Los brazos iluminan el histórico con vento Tras los muros, son los ruidos Oírse de calícores, de caceres y de acero Son las fuertes que preparan San Martín para luchar en San Lorenzo En París, el príncipe sonó Y la búbrica tiene con el roneno Abancha el enemigo Abancha el sartén doblado Al viento despegado Su rojo pabellón Abancha el sartén doblado Su rojo pabellón Y nuestros ganaderos Aliados en la gloria Inscriben en la historia Su página mejor Y inscriben en la historia Su página mejor Cabral, soldado heroico Cubriéndose de gloria Al prevención a la victoria Su vida rinde Haciendo sueño mal Y allí Salvo su amor Y allí Al prevención a la victoria Y allí Con el roneno Con el roneno Cabral, soldado heroico Cabral, soldado heroico Cubriéndose de gloria Cubriéndose de gloria Al prevención a la victoria Su vida rinde Haciendo sueño mal Y allí Salvo su amor Y allí Al prevención a la victoria Cabral, soldado heroico Cuán el roneno Car and油 Cardo, soldado heroico Cabral, soldado heroico